Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este video. Como ustedes lo leyeron en el título de abajo, esta es mi otra recopilación de mi viaje, o sea, de mis vacaciones. Justo en este momento me encuentro en un paisaje muy hermoso. Está bien bonito, por así decirlo. Bueno chicos, lo primero que vamos a hacer es ir a Trujillo, porque aquí les voy a enseñar algo muy especial. Así que vamos a darle. Bueno chicos, antes de comenzar la aventura, me encuentro en un hotel súper relajante. Bueno, por aquí más o menos ya ustedes ven que he llegado. Y algo que me llamó la atención fue que encontré esto. Encontré un pequeño minibar y me di cuenta que es carne seca. Bueno, por aquí lo notan un poquito. Y esto está hecho en Perú. Y bueno, por aquí tenemos un absorbente de oxígeno para que se conserven bien estos alimentos. Miren nada más este pedazo, se ve súper crocante. A ver, a ver, lo voy a probar. ¿Sabe algo? Esto sabe muy salado. Bueno, no tanto, pero yo a este producto le voy a dar un 20. Y bueno, por aquí tengo mis bocadillos del camino que me he comprado, no sé si lo notan. Pero, primera vez que pruebo esta cosa. Es la primera vez que pruebo carne de esta manera. Pero súper seca. Bueno chicos, ya me tengo que dormir así que nos veremos en la mañana. Nos vemos chicos, los veré luego. Buenos días chicos, hoy es un nuevo día. Y vamos a ver qué es lo que tenemos en este hotel. Acompáñenme. Miren, para explicarles, estoy en el hotel Costa del Sol. Por aquí tengo una sombrilla. Y estos asientos son como para echarse. Miren, aquí yo me puedo acostar fácilmente. Y esto debe tener una almohada. Todas las plantas. Etcétera. Y también tengo esta piscina por aquí. Esto sí tiene una escalera. A ver, a ver, voy a entrar aquí poco a poco. No puedo creerlo, esta piscina es súper grande. Miren esto, ya no alcanzo. Bueno chicos, aquí me pueden ver junto con las plantas. Esto se siente súper relajante. Bueno, bueno chicos, ahora sí empecemos con esta aventura. Bueno, ya era hora. Acompáñenme. Bueno chicos, como les dije. Encontré una estatua súper interesante que me llamó la atención. Justo en este momento se los voy a contemplar y enseñar. Este es el guaco erótico que ha llamado la atención a todo el mundo. Pero desafortunadamente unos días después. Fue destruido e incendiado por un disidente. Y por aquí para ustedes encontré un muro bastante diseñado. Y destrozado como lo digamos. Más o menos. A ver, por aquí me voy a tomar una foto. Fue muy interesante la verdad. Bueno chicos, ahorita me encuentro en la ciudad. No sé yo, pero aquí encontré otro guaco. Nada más y nada menos. Está súper grande. Y el guaco erótico que acaban de ver es súper pequeño. En realidad sí se parece a un gigante, ¿no? Bueno, por aquí me pueden ver. Junto con esta copia del guaco, al menos no. Bueno, aunque a nadie le interese. A mí sí me interesa mucho de verdad. Bueno, junto con este jardín. Está súper hermoso. Además, está súper divertido. Me encanta divertirme en este guaco. Bueno, el más grande. Tenemos por aquí algunos diseños. Está súper bien detallado. Una selfie. Yo creo que este es el más recomendable. Estuvo divertido esta experiencia. Chicos, no saben. Me encuentro por aquí manejando un acuatrimono. Más o menos es lo que están viendo. Vaya, pero no me lo puedo creer. Este es un mejor paseo. Incluso con esta cosa puedes avanzar un poco más rápido. Pero no sé yo. Esto me fascina demasiado. Pero la verdad no. Ya bien se trata de divertirse. No lo creen. Pero después es súper divertido. Bueno, por aquí yo voy a disfrutar. Un rango demasiado sin patrón. Esto va a ser súper divertido. Pero para mí. Esto va a ser súper divertido. Bueno chicos, ahorita me encuentro de nuevo en Tumbes. Les tengo una increíble sorpresa. Miren esta gran obra de arte de Tumbes. Aquí podemos ver muchísimos retratos. Incluso un caballo, un árbol, unos tigres. Digo, llenas, no sé yo. Aquí veo un cocodrilo. Y por aquí a su alrededor veo un arcoiris con luces. Bueno, yo más o menos me voy a poner aquí a un ladito. Miren, miren. Aquí me encuentro con este cocodrilo. Aquí se los pongo para que lo vean mejor. A ver, me voy a tomar por aquí algunas fotos. Pero antes de que me tomen unas fotos. Aquí ya me explicaron cómo se llaman los animales. Ahorita se los digo. Por aquí vemos que hay un mono. Este es un cocodrilo de agua dulce. Ya lo noté. Aquí tenemos a un personaje de los conquistadores. Esta está actua en forma de cara. Se llama Chilimaza. Aquí puedo ver un paisaje con barcos. Y un río. Esto de aquí es un pájaro carpintero también. Bien, ahora sí me voy a tomar unas fotos. En 1532 llegan los conquistadores europeos mercenarios. Europa conquistó el reino de Perú. Conquistó además el imperio de los incas. Por esta razón, los europeos venían a conquistar al Perú en busca de oro. Los peruanos se dirigieron a Cajamarca a contactarse con el Inca porque ellos tenían que luchar por su país. Esta está actua que ven por aquí. Se llama Calle Chilimaza. Bueno, yo más o menos aquí me encuentro en la plaza de armas de Tumbes. Ya les conté un poquito acerca de la historia. Y fue bastante muy interesante que me lo contaran. Fue increíble, nunca lo voy a olvidar. Bueno chicos, encontré algo muy interesante en el camino. Miren esto que se parece como un templo. Vamos chicos, síganme. Miren esto, por aquí estoy comenzando a escalar. A ver, voy a acercarme. Miren esto, esto es una estatua. La verdad, esta arquitectura está increíble. A ver, una fuertito para los recuerdos. A ver, ¿qué más nos encontramos por aquí? Bueno, por aquí veo más muros. Oh vaya, pero esto es otra puerta. A ver, me voy a acercar por última vez más. Miren esto chicos. Tiene decoraciones de animales. Y aquí tenemos a un personaje, no sé cómo se llama. A ver, otra foto por aquí. Miren, les explicaré una cosa. Yo cuando estaba yendo de camino al norte, me encontré con esta maravilla que literalmente me encantaba mucho pararme por aquí. Que me encantaba mucho visitar por aquí, mejor dicho. Bueno, aquí me pueden ver con las escaleras, las colinas. Bueno, bueno, yo por aquí bajando. No sé yo, si ustedes lo notan. Aquí pueden ver más diseños. Esto está muy increíble. Le voy a dar un 20 o 40. Esta cultura está súper divertida. Bueno chicos, hasta aquí termino mi viaje. Espero que a ustedes les hayan gustado. Si les gustó, denme un like. Y comenten aquí abajo qué les pareció esta nueva experiencia del 2022. Esta nueva recopilación de mi viaje del 2022. Y como siempre, nos veremos a la próxima. Con otro video más. Bye, bye chicos. Chau, 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 chau. Chau, chau.